señores cómo están días porque buenos las figuras que estoy encontrando espero que se encuentren muy bien señores se preguntarán dónde estoy pues estoy llegando al centro cívico y el motivo es que por internet de nuevo encontré unas figuras muy buenas de spidey un spidey y un enemigo de spidey a muy buenos precios así que ni bien lo vi acepté la oferta contacté al comprador y estoy yendo al punto de encuentro así que señores vamos a ir qué más les puedo decir bueno ya les voy a contar desde un inicio es un spidey toy dish y es un morbius hasbro que el morbius es que el que salió con la web de venom pool exacto el mismo estoy en el punto de encuentro se dirán pero se ha citado muy temprano bueno si no la verdad que no necesita alrededor del mediodía solamente que yo señores estoy yendo primero ahorita a recoger mi carnet universitario ya es sí señor ese tipo de araña es universitario estoy yendo a recoger sí hoy es hoy hoy es sábado sí sábado estoy yendo a recoger y volveré para el punto de encuentro bueno señores ya estamos en casita no pude grabar pues se me complicó la cosa tuve que hacer llamadas y más y me olvidé mostrarles cuando recién obtuve las figuras pero ahora que estamos en casita quiero mostrarles y es un como decirles este espadito ibis es de espaderman clássico realmente es un espaderman que lo más llamativo son los ojos para que es que le ponen acá se los muestro es toybis debo decirles que tengo una debilidad por toybis porque realmente las figuras de toybis son muy buenas para mi gusto sé que algunos no les gusta pero no me gustó son muy buenas y este es el espadín que conseguimos lo que me gusta es que se pueden doblar sus dedos y eso es realmente lo que me gusta realmente bueno pero también obtuvimos este Morbius de Hasbro y la verdad que el esculpido de la cara de este Morbius está brutal miren esos detalles que bestia en serio realmente muy buen esculpido y acá ponemos la figura tiene las articulaciones clásicas acá tobillo acá creo que se puede doblar 360 grados acá también acá también se dobla acá tienen esta articulación me hubiera gustado que tenga la articulación mariposa pero no la tiene pero en realidad es una muy buena figura como les dije no estoy tan interesado en conseguir a los enemigos esto lo compré porque me acordé estaba viendo de nuevo la serie de los 90 de Spy y pues se enfrenta a Morbius hasta aparece Blade también en uno de sus capítulos pero y acordándome eso lo compré no es la versión de Spiderman de los 90 no sé si habrá salido también esa versión o si saldrá en un futuro me encantaría tenerla pero en los enemigos no estoy tan interesado en coleccionarlo pero claro como les dije si encuentro uno una muy buena oferta las voy a no voy a desaprovechar como fue el caso del Duende Verde y ahora de este Morbius que esta capita se saca y pues si alguien tiene si se tiene un diorama un diorama una base que se pueda conectar acá es bacán y ya puedes poner a tu Morbius volando y estas señores fueron las figuras que encontramos realmente muy buenas si no para que más más me ha gustado este Spiderman Toivis que encima si le ponemos este diorama lo voy a dejar ahí un rato ok ya lo tengo si le ponemos este diorama que encontramos la otra vez yo creo que va a quedar bacanazo más o menos estoy viendo como ponerlo algo así quedaría pero quedaría bacán no sé que eran ustedes pero a mí realmente sí me gusta me gusta este Spiderman estos de Toivis realmente me gustan porque yo crecí queriendo tener de pequeños Toivis y wow ahora que los veo y los estoy empezando a obtener realmente es una gran satisfacción muy buen señores eso es todo de mi parte esto es todo del tipo araña en este video gracias por acompañarme les invito a que le den like se suscriban y compartan este video con más seguidores que les guste el asombroso Spiderman el amado Spiderman bueno señores eso es todo de mi parte éxitos en todo lo que se propongan nos vemos en un próximo video gracias